... Vamos a hablar de arquitectura del rococó. Yo quería pedirle a un voluntario si podía apagar la luz un poco para ver imágenes... Perdón, que algún colaborador de producción, no tengo productores detrás de cámara. Muchas gracias. La del medio, esta, para que podamos contrastar bien las imágenes. Entonces, esta línea habría que apagar. Ahí está, las otras si querés prendelas para que... Bueno, primer cuestión, que está corriendo el tiempo y el segundo, no digo que valga lo que vale en los programas de Tinelli, pero tiene su valor. Importancia del decorador. En la arquitectura del rococó, el arquitecto importa, pero que va a tener un protagonismo que a veces llega a tener influencia a nivel real. Es el decorador, el diseñador de jardines, el diseñador de interiores. Yo acá les puse una imagen de Lebrun porque está ahí con croquis de cómo decoraría y cómo pensaría la decoración de algún salón real. Punto primero en la arquitectura. El segundo aspecto, también que quería destacar, por eso cambié el orden del material, las plantas sinuosas y los módulos achaflanados. Esta es una cuestión que me parece que ustedes tienen que tener en cuenta porque importa mucho la luz en el rococó. Entonces yo les quería, a ver si podemos hacer un, acá tenemos un pequeño dibujo, ¿no? En el pizarrón, ustedes están acostumbrados a mis dibujos un tanto torpes, pero les quería mostrar que cuando nosotros tenemos una planta de un edificio que termina en ángulos rectos, ¿no? ¿Qué pasa con los edificios que terminan en ángulos rectos? Tenemos zonas de sombra muy importantes que el rococó va a evitar de manera tal que, ¿qué va a pasar? Se van a suprimir los ángulos rectos. Entonces esto se llama achaflanar, ¿no? Vamos a quitar los ángulos rectos de los edificios y entonces vamos a encontrar estructuras que llamamos achaflanadas, ¿no? Para permitir que la luz pueda entrar de distintos ángulos posibles. Lo vamos a mostrar con imágenes para que se entienda mejor, pero por eso la arquitectura rococó muestra plantas de mayor complejidad. Entonces, módulos achaflanados, vamos a volver a la imagen para poder comprenderlos. Que terminan en formas curvas, que terminan en diagonales para permitir que no haya ángulos oscuros. Entonces, esta es una característica de la arquitectura rococó. También agregué esta planta para que ustedes puedan acá captar... En la arquitectura inglesa se llama bow window también, ¿no? Podemos captar la luz desde distintos ángulos posibles. Entonces, las plantas de la arquitectura rococó se vuelven sinuosas. Ya eran complejas en el barroco, pero ahora se va a enfatizar esta complejidad, ¿no? Otra característica interesante de notar, las cubiertas recargadas, los techos recargados, así como también vamos a encontrar que son recargados el espacio interior. La cubierta es del lado interior. El cielo raso, diríamos, ¿no? Vamos a encontrarnos con la sorpresa que nos cuesta mucho diferenciar paredes de techo, ¿no? Entonces, otra característica importante de la arquitectura rococó. Las cubiertas recargadas que a veces la recarga es tal que se pierden los temas clásicos que estaban presentes en el barroco. Si bien distorsionados, pero estaban presentes, que son los frontones, las pilastras. Muchas veces la recarga decorativa hace que se pierdan los temas clásicos que estuvieron tan presentes en el Renacimiento, con nitidez, y en el barroco distorsionados. Es decir, en definitiva lo que pasa, y esta tal vez es la imagen más importante que ustedes sí tienen, que la decoración se devora la estructura. La decoración de interior se traga visualmente, ¿no? La estructura del edificio. Nos cuesta mucho saber dónde termina una pared y dónde empieza un techo. Nos cuesta mucho discernir los componentes de un diseño de interior, ¿no? Porque justamente la recarga decorativa llega a tal punto que hace que la estructura del edificio se pierda. ¿Está claro este concepto? Muy importante, porque en esta aula, que tiene que ver con estéticas propias del siglo XX, se ve con nitidez dónde está la pared, dónde está el techo, hay un zócalo, hay un... Se ven con nitidez los elementos estructurales del edificio, que esa es la reacción que va a tener, que va a traer el siglo XX respecto al siglo XIX. Por eso les digo que entender bien el siglo XIX y en parte el siglo XVIII, nos permite comprender luego la arquitectura del siglo XX. Entonces, lo nuestro actual es totalmente lo contrario. Acá hay que mostrar la estructura del edificio, porque hubo muchos movimientos en el siglo XX que se hablaba de que uno no debiera ser hipócrita, ¿no? Uno puede venir en Bermuda y ojota la clase, ¿no es cierto ahora? Entonces los edificios, ¿no? Son informales, nos muestran la autenticidad de los materiales. En la actualidad, digo, perdón por los ejemplos bizarros, pero el rococó y el barroco es todo lo contrario, es la formalidad, ¿no? El edificio se viste porque lo más importante es la imagen que irradiamos hacia afuera. Bueno, entonces la decoración se devora la estructura. ¿Qué otras características tenemos? Bueno, todo tiene que ver con la imagen anterior. La pared se va a cubrir con una rocalla, de ahí viene el nombre rococó, que son esas rocas que están a la orilla de una playa, que son tan diminutas que podemos, nos cuesta mucho buscar la línea de contorno, ¿no? La rocalla en el ámbito mineral y también vegetal, porque estas son formas vegetales tan abundantes que no entendemos bien de qué se trata. Parece que una enredadera de bronce o de dorado a la hoja invade paredes y techos, ¿no? Es una característica también del rococó. La pared, los techos cubiertos con una naturaleza exuberante. Bueno, ¿qué otro aspecto tenemos en este rápido recorrido? Fíjense, estos son catálogos de época que después van a servir de inspiración para arquitectos del siglo XIX, de la época de la restauración monárquica, de cómo se debiera decorar un carruaje, un mueble, un edificio, ¿no? La rocalla. Otro aspecto que es importantísimo es la iluminación. La iluminación como recurso decorativo fundamental del rococó, la iluminación natural. Entonces la tenemos que aprovechar mediante distintos recursos que te pueden servir a vos también para decorar tu departamento de un ambiente. Primero, los espejos. Los espejos generan un importante espacio virtual. Estamos viendo el salón de baile más importante del mundo y desde acá salieron todos los demás salones de baile de la alta burguesía del siglo XIX. Todo Palacio de Buenos Aires tiene su salón de baile que imita, ¿qué salón de baile? El salón de los espejos de Versalles. ¿No es cierto? Entonces, espejos. ¿Qué otra forma tenemos de generar un espacio con la luz? Porque la iluminación es el principal recurso decorativo, ¿no? Muy bien, la puerta-ventana se llama esto. Entonces se llama puerta-ventana. ¿Qué es la puerta-ventana? Ya la ventana no va a ser un agujero en la pared. La ventana sale desde la ras del piso y es una puerta que va a generar, fíjense qué interesante, una luz rasante se llama esto. Una luz rasante. Encima el piso también se va a volver más elegante y se va a revestir con maderas preciosas. ¿No? O lo que nosotros llamamos parquet. El piso se va a lustrar, también las superficies reflejantes son muy importantes, no solo los espejos, el piso también va a brillar. Entonces, a través de estas puertas-ventana va a entrar la luz en todo su esplendor. La luz rasante desde el piso. Esta imagen es interesante porque vemos el concepto este de luz rasante. La luz también es un recurso que se exalta a través de las luminarias. Todo tipo de artefacto, todo tipo de luminaria. ¿No? Muy importante la iluminación. La iluminación, por supuesto, que era una época que la iluminación todavía ni siquiera era gas. ¿No? Pero mediante sistemas complejos de todas estas luminarias se bajaban mediante sistemas de poleas para poder producir una iluminación importante. Bueno, entonces la iluminación como recurso decorativo importante en el rococó. Otro aspecto que me gustaría destacar antes de cerrar arquitectura rococó, es que como importa más la decoración que la estructura arquitectónica, vamos a volver en instantes cuando hablemos de las artes aplicadas en el rococó. Pero esto, digamos, es lo básico que me gustaría que ustedes comprendan. Quiero decir también que para los historiadores del arte, especialmente los del siglo XX, el rococó siempre fue visto con cierto desprecio. Nosotros mismos en antiguas bibliografías le dedicábamos muy poco tiempo al rococó, pero bueno, es hora de también tomar en cuenta estos grandes estilos decorativos y verlos sin los prejuicios de nosotros que nos formamos en el siglo XX bajo la dictadura de las vanguardias. Ustedes ya viven una época más libre, no están tanto bajo, me van a matar si me ven mis maestros. Dictadura de las vanguardias me refiero al racionalismo, a que todo debe ser despojado, a que todo debe ser utilitario, y esa vida miserable que hemos hecho en el siglo XX donde vivimos solamente para hacer cosas útiles, sin permitirnos soñar. Entonces, bueno, por eso le damos un poco más de bolilla al rococó ahora. Gracias.